Y precisamente en la capital de la república se desarrolla una de las principales vitrinas turísticas como lo es Anato y allí está nuestro compañero Diego Jaimes. Diego buenas tardes y adelante con los detalles. Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Efectivamente yo los sigo saludando desde Corperias aquí en la capital de la república porque va llegando al final esta cuadragésima edición de la vitrina turística nacional Anato 2021 que tuvo en esta oportunidad como país invitado a Argentina. Pero por supuesto el Gran Santander se sigue consolidando como un destino turístico de talla mundial por ofrecer deportes de aventura, turismo religioso, cultural y por supuesto toda una completa oferta de fauna y flora para visitar y conocer. Queremos invitarlos para que vengan y disfruten de este stand. El gobernador de Santander Mauricio Aguilar recorrió los 105 metros cuadrados en donde se exhibieron las bondadas de los 87 municipios del departamento a los visitantes nacionales e internacionales. Es un mensaje de positivismo y reactivación económica donde necesitamos recuperar fuentes de empleo, de trabajo, donde es uno de los sectores que genera los mayores dividendos sociales. Santander demostró una vez más el fortalecimiento del turismo y su amplia oferta en actividades náuticas, los deportes extremos, su gastronomía, la cultura, naturaleza y el avistamiento de aves. Nosotros hoy gozamos de una infraestructura turística que sin duda no tiene nada que envidiar a otros territorios y que cada día estamos articulando con todo el sector turismo, con toda la cultura, el arte y todos los demás actores nos permitan que cada día Santander sea ese turismo de clase mundial. Y uno de esos municipios que refleja ese trabajo por el turismo es San Gil. La buena noticia es que ya en septiembre ya Gobernación entrega el terminal, tenemos una pista fabulosa, el aeródromo se opera desde la torre de Bucaramanga y ya se están terminando obras complementarias como es el terminal, baterías de baños, donde dejar el equipaje, donde poder hacer una atención bien importante para tanto los que llegan como los que se van. La cuadragésima edición de la vitrina turística de Anato fue el escenario ideal para reafirmar el compromiso con la reactivación económica del sector turístico, altamente afectado por la pandemia. Pues de esta manera va cayendo el telón de esta edición 2021 de la feria turística y la vitrina de Anato, pero por supuesto inicia desde ya la planeación de lo que será la vitrina turística en el 2022, que tendrá como destino anfitrión al departamento de Santander para promocionar a sus 87 municipios. Con la cámara de Carlos Carrillo, yo soy Diego Jaimes y en Oriente Noticias estamos informando.